Nos tenemos que decir adiós, porque quizás jamás en la vida te vuelve a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque tal vez será nuestra última noche de amor. Caballito de rosas, ¿qué tienes para mí? Caballito de rosas, ¿qué tienes para mí? Y aquí dentro de mi alma está lloviendo, como yo ya te llanto, lágrimas de amor. Ya está la madrugada, ya empieza amanecer. Pero en mi triste día, amanece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo, como lluvia te llanto, lágrimas de amor. Ya está la madrugada, ya empieza amanecer. Pero en mi triste día, amanece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo, como lluvia te llanto, lágrimas de amor. Arxado Arxado